Buenos días, idea digital, taller de blogger. El problema socioeconómico de México y del mundo es el de siempre. En una sociedad globalizada o no, desde los tiempos feudales hasta los tiempos actuales, el problema socioeconómico del mundo es la gran concentración de riqueza en unos cuantos entes y la concentración de pobreza en unos millones más de entes. Una de las soluciones podría ser, como en las empresas, que las empresas fueran todas absolutamente unas cooperativas, pero los capitalistas se opondrían rotundamente. Eso sería que la riqueza, la utilidad que obtienen las grandes empresas por sus ventas fuera repartida entre los compradores, porque un vendedor de cualquier satisfactor no tiene derecho, y sin embargo lo hace, a aumentar su utilidad en el precio de los productos, aumentando el precio de los productos para tener más utilidad, sin consultar a nadie. Así mismo, el consumidor tiene derecho a ser partícipe de esa utilidad que obtiene acumulada por millones de compradores en las utilidades de las grandes empresas. Esa sería una de las soluciones. En México, las empresas pagan el 10% de utilidad o pagaban el 10% de la utilidad anual sobre su utilidad anual a los trabajadores. Pienso que otra de las soluciones sería esa, que el porcentaje de utilidad que se reparte anualmente a los trabajadores por la utilidad recibida de las empresas sea aumentada ese porcentaje para repartirse a los trabajadores. Pienso que debe haber otra serie de soluciones donde la riqueza sea más equitativamente o más justamente distribuida y no solamente acumulada en los bancos por millones y millones de dólares que generan los compradores de todo tipo de satisfactores. Sería tal vez más fácil, muy fácil, pensar en soluciones como las mencionadas, pero naturalmente las grandes empresas o el capitalismo se opondría. Gracias por su atención, buenas tardes.